la antepenúltima sesión del Laboratorio de Ideas. Es realmente un gusto que nos hayan acompañado durante todas estas sesiones y el transcurso de todo este programa. El día de hoy contamos con la participación de Eric Caballero, quien nos estará hablando sobre complejidad económica, que es un tema muy relevante que ha tomado mucha fortaleza en los últimos años, porque precisamente ayuda a ver el desempeño, el desarrollo de las economías, de las organizaciones, etc. Entonces yo creo que es un tema muy relevante y muy ad hoc para la situación actual que padece el país. Entonces, también nos va a acompañar el día de hoy el maestro Julio Meneses, quien va a estar moderando la sesión. Y antes de continuar, simplemente quiero comentarles que también el día de hoy tenemos que completar nuestra sesión a más tardar a las 7 de la tarde, porque como muchos de ustedes deben saber, hoy es el informe del coordinador de los diputados en el Congreso local, Mauricio Tave. Está programado su informe a las 7, entonces tendríamos que terminar un poco antes o a más tardar a esa hora. Entonces agradecemos mucho su comprensión. Daremos algunas rondas de respuestas, a modo de que podamos, preguntas y respuestas, a modo de que podamos terminar a las 7. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Julio para que por favor nos apoye en la moderación de este evento. Gracias, Julio. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todas y a todos. Me siento muy, muy contento. Un honor de poder moderar y presentar a nuestro expositor del día de hoy, el licenciado Eric Caballero Elizalde, como ustedes saben, es el secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN de la Ciudad de México. En esta sesión hubo una permuta de lugar. El doctor Luis Ernesto Derbez estaría exponiendo el próximo miércoles y el día de hoy, bueno, pues nuestro secretario de Estudios y Análisis Estratégicos estará tomando el uso de la voz con esta, sin lugar a dudas, importante exposición. Quisiera leer el currículum del secretario de Estudios, diciendo en principio que es licenciado en Economía y licenciado en Matemáticas, por la UNAM, tiene tres certificaciones que me gustaría hacer énfasis porque fueron hechos en una de las universidades más destacadas de economía a nivel mundial, como es el MIT, y Eric ha hecho tres cursos. Uno es de evaluación de impacto de programas sociales, otro es de retos globales de la pobreza, y el tercero es de un tema súper fundamental para cualquier actividad económica, que es el Big Data. Lo hizo en el MIT, como comento. Y bueno, aquí en México, AIA tiene la certificación de la programación en lenguaje C. Y bueno, Eric ha sido, además de ser secretario de Estudios, ha sido coordinador de análisis y propuesta política, ha sido asesor de economía política, asesor de finanzas públicas en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, ha sido investigador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el CONACYT, investigador asistente del coordinador del posgrado de la Economía de la Facultad de Economía. Tiene diversas publicaciones, entre ellas, una que los invito a leerla es en una revista del PAN, en la revista Bien Común, que es la número 277, un tema fundamental que es el ingreso básico universal en México. Asimismo, bueno, pues, Eric, nuestro secretario de Estudios, ha impartido diversas conferencias, entre ellas, el Coloquio de Teoría Económica y Economía Pública, la Política Fiscal en la Ciudad de México, y el décimo Coloquio de Finanzas Aplicadas. Pues, sin más, quisiera cederle el uso de la voz a nuestro secretario para que nos exponga esta teoría de la economía de la complejidad súper, súper vanguardista a nivel economía. Pues, muy bien, secretario. Muchas gracias. Bueno, aquí el secretario está poniendo su exposición. Ya tenemos al secretario. Bueno, listo, Julio. Pues, estaba yo hablando sin saber que tenía el micrófono apagado. No es posible, pero bueno, eso pasa. Agradecerte por la presentación, mi querido Julio. Muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos. En realidad, pues, creo que mi principal característica es que soy bastante curioso. Me gusta, pues, aprender. Me gusta entender cosas nuevas. Y la verdad es que este es un tema muy relevante, muy actual, que a mí me llamó mucho la atención desde hace un par de años, porque, pues, engloba buena parte de lo que yo he venido aprendiendo y creyendo en el tema económico, que es justamente la economía de la complejidad. Es rápido un índice de lo que les vamos a comentar hoy. Primero, ¿qué es el crecimiento económico? ¿Y por qué se vuelve importante el crecimiento económico? ¿Por qué no hablar de desarrollo económico? Es decir, este debate que a veces se da en el plano académico. Algunas de las teorías de crecimiento económico. Y, bueno, ya después vamos a hablar del tema de la complejidad. Y, ¿cómo podríamos aterrizar esta clase de conocimiento para la Ciudad de México? Que es justamente la intención del laboratorio de ideas. Pues, primero, partamos de una definición, ¿no? Como en las demostraciones en matemáticas. El crecimiento económico es visto desde el tema de la producción y desde el tema de los ingresos como un incremento. Como un incremento de una economía. Puede ser de una persona, puede ser de una familia, pero aquí principalmente vamos a hablar de países y de ciudades. En un periodo determinado. Eso es el crecimiento económico. No hay más ciencia al respecto sobre esta definición. Y después, pues, parte de, digamos que el inicio oficial, tal vez no precisamente el correcto, pero sí el oficial, de la economía como ciencia, se da a partir de este primer libro, que de hecho fue el libro que cuando yo leí en el segundo año de la preparatoria es lo que me hizo estudiar lo que estudié. Porque justamente me di cuenta de lo que se dedica un economista, ¿no? Y la pregunta de este señor Adam Smith, en 1776, que se publica su libro, una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, pues fue justamente, ¿por qué hay países que tienen más dinero que otros? ¿Por qué hay países con personas que viven mejor que otras? O sea, era tal vez una de las preguntas que en el momento ocurría porque, pues, existía esta competencia justamente entre naciones sobre cuál era más poderosa que otras. Y bueno, Adam Smith viene del contexto del Reino Unido. Entonces, en este libro, resumiéndoles este libro que es bastante interesante, pero él lo que mencionaba es que esta naturaleza o esta causa de la riqueza de las naciones se da a partir de la especialización. Esta especialización que se podía ver desde el nivel micro entre una persona, cuando una persona hacía repetitivamente una actividad, pues va agarrando maestría, va teniendo menos miedo, se va preocupando menos y va entendiendo mejor y cómo hacer mejor su trabajo. Pues esto mismo Adam Smith lo llevó al plano internacional y él lo que comentaba es que si un país se dedicaba a solamente una actividad de todo el proceso de producción en el mundo, pues iba a hacerlo mucho mejor. Esto le llamó la ventaja absoluta. Posteriormente hubo otros economistas, como tal vez David Ricardo, que él comentaba, bueno, no es ventaja absoluta, o sea, no es como que un país pueda hacerlo, sea el que mejor lo pueda hacer en todo el mundo, si no hay que considerar ciertos términos de intercambio, hay que ver si aún considerando que tienes altos costos, pero si esos costos son menores que lo que te tocaría pagar por comprarlo en otro país, pues igual prodúcelo. Pero justamente, o sea, aquí la cuestión es que independientemente de si era una ventaja absoluta o comparativa, aquí la cuestión es que tú como país te tocaba una chamba y en eso te tenías que quedar toda tu vida. Eso era lo que nos habían comentado en ese entonces. Entonces, por supuesto, listo, por supuesto, pues esto hizo que algunos países, pues se dedicaran a la producción de bienes primarios, llamémosle así, que tenían pues nada más era, pues cultivarlos, empaquetarlos y llevarlos al mercado internacional. Y otros países que, pues tenían productos mucho más desarrollados, mucho más industrializados, que requerían más conocimiento y más inversiones y que por lo tanto, pues eran más caros. Entonces, pues mucho tiempo nosotros creímos que esto era, pues lo correcto, que esta era nuestra chamba, lo que a nosotros nos había tocado, en el caso de México, pues vender materias primas. Entonces, ya en el siglo XX, entrar al siglo XX, pues ya teníamos petróleo y que a lo mejor es todo lo que nos correspondía. Nosotros revisamos en la clase que nos hizo favor de dar el doctor Gerardo Ángeles, parte de este proceso de crecimiento económico, de algunas de las variables que se utilizaban para ver qué funcionaba y qué no. Y, pues justamente hablaba de este tema, la división del trabajo que se dio entre países que más adelante se les llamó unos países centrales y otros países periferios. Pero empezamos a ver que, pues los países centrales, los países como tal vez Estados Unidos, algunos países de Europa, entre ellos el Reino Unido, Alemania, pues tenían más bienestar entre su población. y que en los países, en este caso de América Latina, pues no teníamos o no logramos generar este crecimiento y este bienestar. Y ante esta situación, pues se generaron múltiples teorías sobre qué es lo que se tenía que hacer. Algunas de ellas hablaban de la explotación, como por ejemplo Carlos Marx, algunos de ellos hablaban de, pues, que esto era tal vez una cuestión de que, pues nosotros éramos países que vivíamos al sur del hemisferio. O sea, se empezaron a crear múltiples teorías sobre qué podía explicarse o por qué se podía explicar esta clase de comportamiento en la economía internacional. Y algunas, pues, eran como mucho más elaboradas que otras. Algunas, pues, como tal, no se pudieron demostrar. Pero hubo una teoría que a mí me llama mucho la atención, porque además fue algo generado en nuestros países, en América Latina. Fue una visión desde adentro. Y esta visión a mí me gustó porque no era una visión conformista, no era una visión donde, pues, toda la vida nos van a explotar, entonces hay que hacerles la revolución para devolverles el favor. No, no, no era. Estas son condiciones estructurales, son cuestiones históricas y sociales de mucho tiempo, pero ahí están. Ahora, si esto se mantiene ahí, nosotros, ¿qué vamos a hacer al respecto? Nos podemos quejar, podemos hablar de la revolución del proletariado o podemos entender lo que hemos vivido, los procesos que nos han ocurrido como país, como nación e intentar darle la vuelta. ¿Cómo, a partir de estas reglas que ya están escritas, nosotros podemos volvernos un país con ingresos que nos permitía a todas las personas tener bienestar? Y es aquí donde entra este economista que para mí es, pues, mi economista favorito. Habrá quien habla mucho de los economistas neoclásicos, o sea, que está muy bien. Habrá quien considere a los economistas de corte keynesiano, pero a mí este economista es el que me parece el más importante o el que más ha influido en el pensamiento económico que yo comparto. Entonces, él lo que encontró fue que a los países que nos estaba tocando vender materias primas, pues, éramos siempre afectados por los términos de intercambio, es decir, lo que nosotros vendíamos al exterior, lo que nosotros producíamos y vendíamos a los demás países, pues, resulta que los precios siempre venían a la baja y que los productos de los países centrales, es decir, los que traían mayor elaboración, que traían un valor agregado más alto, que traían más procesos, siempre iban en crecimiento. Entonces, pues, nuestros países periféricos siempre se iban haciendo más pobres. Esa es la explicación que dio Raúl Prebich, junto con otro economista, Singer, sobre los términos de intercambio. Entonces, a partir de esta visión, se empezaron a crear nuevas ideas económicas sobre lo que nosotros podríamos hacer como país. Vino entonces, después de Raúl Prebich, un momento económico que nosotros lo conocimos como el modelo de sustitución de importaciones, donde si nosotros lo que queríamos hacer era industrializar nuestros países, pues entonces tendríamos que producir y vender productos industrializados e industrializar a nuestras naciones. Pero, aquí es donde entra el pero, este proceso que gobiernos del pasado han defendido como el desarrollo estabilizador y como grandes momentos donde gracias a cómo se llevó la economía tuvimos grandes procesos de crecimiento económico, pues es en realidad una verdad a medias. Lo que ocurrió es que, pues a nivel internacional hubo una alta demanda de bienes de todo tipo. Entonces, y había pocos productores, entonces, pues lo comprabas al precio que fuera y eso hizo que tuviéramos un momento de mucho crecimiento económico. Pero, entraron los vicios, entraron los problemas que, pues la falta de técnica e inteligencia y los incentivos políticos que existían en el momento llevaron a deteriorar la, pues la, la, el proceso económico que teníamos en el país porque se producían cosas que nadie compraba porque se producían a muy mala calidad y obviamente en el exterior, pues nadie lo quería comprar. Eso es algo que pasó aquí en México. Teníamos empresas públicas, o sea, adquiridas por el gobierno, financiadas por el gobierno que no producían bienes de calidad, que no eran exportables estos bienes y que además teníamos que protegerlos porque si entraba una empresa al extranjero a competir en nuestro país, pues iba a quebrar con nuestras empresas. Pues eso hizo que tuviéramos una, pues un sector empresarial que no tuvo la, la, el incentivo a competir hacia el exterior. Pero, ante esta realidad, ante estos ejemplos que ponía Raúl Prebich, a mí me llama mucho la atención y un ejemplo que siempre retomo es el tema de Corea del Sur contra México. Siempre es el ejemplo al que yo, al que yo me baso. Porque, para 1970, como muestra esta gráfica, México tenía un PIB per cápita, es decir, un ingreso por persona, el triple o casi el triple de lo que tenía Corea del Sur. Corea del Sur era una de las naciones más pobres de su momento. No se había recuperado aún de, de, de los estragos que, que llevó la guerra. Y además, la guerra civil que tuvieron. Pero, a partir de estas ideas que trajo Raúl Prebich y otros economistas, no solamente Raúl, empezaron a generar una política de industrialización, pero basada en exportaciones. Y esto lo que hace es que, si tú vas a competir en el exterior, pues sabes que tienes que hacer un producto de calidad, un producto económico y un producto durable y que se venda. Que es algo que no ocurrió justamente en México. Entonces, podemos ver que México fue mucho más rico de lo que es Corea del Sur hasta el año de 1987, que es donde ocurrió este cruce. Y ahora, como vemos, pues el Producto Interno Bruto de Corea es más del doble de lo que tenemos acá en México. Con todos los beneficios que esto trae, con los aumentos en esperanza de vida, en servicios, en servicios educativos, es decir, el crecimiento económico medido como el PIB, sí, a lo mejor es una medida incompleta, pero hasta el momento es una de las mejores mediciones que hemos tenido. Se están desarrollando más, pero esto nos da una lección de algo que, a partir del mismo punto y del mismo entendimiento, se generaron propuestas diferentes y llevaron a momentos diferentes. Y esto es el resultado que tenemos. Entre 1960 y 2018, México como país crecimos 1.79% promedio. Hubo un momento donde crecimos más, después tuvimos las crisis a partir de finales de la década de 88, pero veamos ejemplos como Corea, que en este caso la UDE lo retoma como República de Corea. Casi un 4%, casi un 4% de crecimiento económico, casi el doble del promedio mundial y México ni siquiera logramos llegar al 2%. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo tan mal? Pues, para podernos explicar qué es lo que ocurrió, los economistas a nivel internacional han tenido diferentes momentos y han explicado las cosas de formas diferentes. Ya hablamos un poco de lo que decía Adam Smith, pero también la economía. Pues somos, tal vez, esa ciencia social que tiene como problemas de identidad porque nos gustaría vernos o creernos una ciencia natural, pero somos una ciencia social, nunca vamos a salir de ahí. Y por eso estamos siempre incorporando elementos de estudio que tienen que ver con otras ciencias. En su momento fue la física, ahora estamos metiendo también ya cuestiones biológicas, cuestiones neuronales, cuestiones psicológicas, pero grandes rasgos podría yo decir que estos fueron los tres momentos de cómo la economía o cómo los economistas explicaban las diferencias del producto en los diferentes países. Partimos del keynesianismo justamente con Keynes y algunos de las personas que compartían ciertos puntos de vista como Caldor, como Robinson, Hardy, y que hablaban que el mercado desregulado acentuó a las desigualdades y que para esto lo que uno tenía que hacer era regular de forma activa a partir del Estado y empezar a poner barreras y incentivar el consumo desde el Estado como pues comprando y generando empresas públicas, protegiendo a las empresas nacionales con aranceles y esto es lo que iba a ayudar a que creciera la economía y en su momento funcionó justamente porque fue en el periodo donde entramos a la Segunda Guerra Mundial entonces había una necesidad de aumentar la producción a nivel mundial y pues esto en su momento funcionó pero llegó el momento donde se desgastó este modelo y empezaban a generarse otros modelos de crecimiento económico los llamados neoclásicos economistas como Solo como Swan como Meade que hablaban de que el mercado libre es decir un mercado sin ataduras sin restricciones pues propicia la convergencia y la convergencia es cuando los países las personas llega un momento donde todos acaban siendo o tienen la misma la misma riqueza y lo que ellos decían es dejen el libre mercado déjenlo libre porque como hay rendimientos decrecientes es decir por cada digamos que le echas más ganas pero no te genera el mismo producto o el mismo resultado al final pues en algún momento las inversiones en Estados Unidos iban a ser ya tan grandes y tan caras y tan poco redituables que se iban a venir a México y cuando eso pasara pues iban a pasar a Guatemala y así no la íbamos a llevar hasta que todo el mundo fuera perfecto sin embargo bueno ellos lo que consideraron es que el crecimiento económico iba a estar basado en la interacción de factores como el trabajo y el capital es decir la lana las inversiones y hablaban sobre todo al final de este periodo sobre una variable que era el cambio tecnológico pero que todavía no lo podían explicar es decir que este cambio tecnológico ocurría pero eso no lo generaba la economía en cuestión es decir estaba ya dado para esto el estado tenía que ser un estado pasivo tenía que ser neutral y solidario que velara justamente por el libre juego las libres fuerzas del mercado y que asegurara eso sí un orden monetario es decir que no hubiese más dinero del que el sistema podía aguantar porque generaba inflación ¿cómo se iba a hacer esta clase de modelos aplicados a la realidad? pues liberalizando empezando a privatizar empresas y que el gobierno fuese lo más chico posible pero tampoco inexistente pero sobre todo aquí lo verdaderamente importante es el tema del cambio tecnológico esa fue la gran evolución de los modelos de crecimiento económico a partir de 1990 y hasta el presente que también ya lo comentaba el doctor Gerardo ya son los modelos de crecimiento endógeno endógeno es decir es algo interno que nosotros en nuestro modelo si podemos explicar cómo ocurre este cambio tecnológico economistas como Romer como Lucas Barro y Ayon algunos de ellos de la universidad de Chicago y Ayon que ahorita es profesor en Harvard hablaban que el libre mercado como tal hablan de que el libre mercado como tal no asegura la convergencia es decir va a haber desigualdades si dejamos al libre mercado pero tiene tiene un perfil mucho más acotado que lo que hablaba del que inician y otra vez en estos modelos en las funciones de crecimiento pues igual era la interacción entre el capital y el trabajo y el trabajo a su vez multiplicado por el factor de de crecimiento de cambio tecnológico pero este si se podía explicar a partir de la calidad de las personas que se encontraron en ese país es decir a mayor capital humano que es la diferencia entre el trabajo el capital humano es aquel que estudió que innova que tiene conocimientos superiores al promedio a mayor acumulación de conocimiento iba a haber un mayor crecimiento económico porque esta variable multiplicaba al trabajo y multiplicaba al capital la forma en la que ellos veían la regulación era pues una una concepción intermedia entre lo que decían los keynesianos y los neoclásicos que se tenía que favorecer a un ecosistema de inversiones de innovación y de capital humano y las políticas públicas es decir el estado tenía que observar únicamente la gestión de externalidades garantizar los derechos de autor cuando una persona inventaba algo y la generación de capital humano es decir como a partir de los sistemas educativos públicos y que permitieras que los sistemas privados pues llegaran justamente a la creación de conocimiento que pudiese colocarse en el mercado entonces estos son algunos de los modelos de crecimiento económico que explicaban la realidad entonces ahorita nos encontramos justamente en este en esta explicación de los procesos endógenos es decir los últimos de la tarde y ante esta situación ya entrando en materia pues veíamos que faltaba aún un poquito más como para poder entender la economía evoluciona muy rápido evoluciona con los conocimientos incluso de otras ciencias y economistas de la universidad de Harvard y de MIT en este caso César Hidalgo de MIT y Ricardo Hausman pues se pusieron a estudiar con todas las bases de datos que podían existir sobre todo de la ONU de comercio en los procesos de crecimiento económico cómo podríamos explicar las variables que más importan para la economía mundial que es el crecimiento económico la reducción de las desigualdades e incluso la emisión de gases de efecto invernadero y ellos lo que querían era entender o generar una variable que les permitiera predecir los procesos de crecimiento económico que iban a hacer en el futuro vale la pena mencionar que estos dos pues uno es economista Ricardo Hausman y el otro es analista de datos pues Cesar Hidalgo es chileno y Ricardo Hausman es venezolano entonces tienen esta concepción de las cosas que se estaban estudiando que se venían ya trabajando en la escuela latinoamericana del pensamiento económico y que se empezó a desarrollar la CEPAL y esto fue lo que permitió aterrizar en los conocimientos que se traían de entonces a una teoría que tuviese que ver con a una teoría que entendiera los procesos de crecimiento endógeno y que permitieran explicar cómo podíamos mejorar nuestras economías pero ya dando un siguiente vuelco lo que se está intentando en la economía es que cada vez menos las ideologías sean las que apuntan a lo que se debe de hacer y sea más la técnica sea más el análisis de datos lo que nos indique qué hacer y justo lo que hicieron estos dos economistas en este libro que ustedes lo pueden descargar lo googlean y viene el libro descargable de forma gratuita el atlas de la complejidad económica y a partir de un paper que elaboraron los bloques de la economía de la complejidad explica cómo se van generando todo este análisis de datos cómo a partir de álgebra lineal y álgebra matricial estudian todas las economías del mundo hasta el grado de desagregación donde se permitía en algunos casos existen análisis por estados de los diferentes países pero que pudieran decir que pudieran asegurarle a las personas qué es lo que se tenía que producir para que tuvieran mayor crecimiento económico en sus economías otra vez hablando de las definiciones como les comentaba ya entrando en materia la complejidad económica qué es no es porque sea una cuestión compleja de entender si es compleja de elaborar pero no es compleja de entender la complejidad económica es una medida del conocimiento acumulado en una sociedad expresada en los productos y servicios que elabora para el mercado es decir cuánto conocimiento requerimos para elaborar una taza una botella de agua un mouse un celular o sea cuánto conocimiento necesitamos necesitamos el mismo conocimiento para elaborar una taza que un celular se requieren conocimientos diferentes y la intención de generar este índice de complejidad económica era además hacer un ranking a nivel mundial de cuáles son los países que tienen una economía más compleja y cuáles son los que tienen menos y eso iba a permitir entender los procesos de crecimiento económico para el futuro entonces este índice de complejidad económica es un ranking de países basados en la complejidad diversidad y unicidad de sus productos en el mercado no solamente es que tu producto sea difícil de elaborar sino que también tengas una diversidad de productos dentro de tu mercado y que ese producto que tú elaboras muy pocas personas en el mercado internacional lo puedan igual fabricar entre más complicado sea elaborar ese producto porque solo tú lo puedes hacer pues obviamente lo vas a poder dar más caro de su oferta y demás y retomando otra vez el ejemplo entre México y Corea del Sur este es el índice de hecho aquí vienen todos los países todos estos son países de a partir del índice de complejidad económica y justamente nosotros vemos lo mismo que ocurrió en el indicador de PIB per cápita una divergencia empezamos de alguna forma igual y esto porque bueno este indicador pues apenas se generó en el año 2000 pero nosotros podemos ver cómo Corea del Sur en el año 2000 estaba en el lugar número 19 y ahora se encuentra en el lugar 3 y nosotros estábamos en el 25 y estamos ahora en el lugar 19 con una caída bastante estrepitosa en el año 2011 pero nosotros no hemos tenido mejoras significativas en nuestra complejidad económica es decir no estamos teniendo grandes inversiones en capital humano para y además capital humano de calidad para poder elaborar productos más complejos eso es lo que nos está llevando a un proceso de crecimiento económico pues bastante mediocre en México y lo que vemos como diferente en Corea del Sur y ante esta situación estos son los mapas a partir de las herramientas visuales que genera la economía de la complejidad de forma intuitiva entre más llamémosle color turquesa sea un mapa de estos significa que la economía es más compleja y entre más naranja tenga es menos compleja estos productos complejos pues puede ser como los automóviles como las computadoras circuitos electrónicos esos son los productos complejos y los menos complejos como podemos ver en el caso de México pues es el petróleo entonces lo que nosotros necesitamos como país es encontrar qué productos tenemos el know-how es decir la experiencia para poder producirlos que el mercado internacional los necesite porque también pues si producimos algo que el mercado no necesita pues no nos sirve entonces este es un ejemplo comparativo entre lo que tenemos en México y lo que tienen en Corea del Sur casi todo el mapa de Corea del Sur es color turquesa tienen muy pocos elementos de productos de baja complejidad y es algo que nosotros necesitamos entender porque le podemos dar zoom a cada una de las actividades económicas y de las industrias que tenemos tanto en México como Corea del Sur otra vez esto está respecto a los productos que exportamos a los diferentes países ¿qué es lo que más exportamos en México? pues automóviles ¿no? ese es el motor de crecimiento económico de México y el segundo en tamaño es pues el petróleo el petróleo es lo que más estamos exportando entonces esta franjita que viene al lado de coches bueno de coches y de vehículos automotores que transportan bienes esta franjita es de turismo entonces nosotros no estamos generando productos o servicios que sean complejos y con complejo me refiero a que generen altos salarios que sea más complicado que otros países en el mundo lo puedan replicar y eso es lo que nos está generando procesos de crecimiento económico otra vez muy bajos esta es la matriz de producción de México es decir lo que producimos independientemente de si lo exportamos o no computadoras automóviles video displays pero esto es lo que nos va a permitir las herramientas de la complejidad económica tiene esta matriz esta base de datos para todos los países del mundo y están desagregándolos incluso para para estados como se imaginarán son bases de datos muy amplias que requieren análisis de inteligencia artificial porque una persona no puede hacer esto pero justamente es lo importante de la economía de la complejidad que nosotros entendemos los procesos históricos que ya estamos tomando en consideración lo que somos como país lo que podemos vender y lo que no podemos hacer pero ir generando nuevos productos imagínense que la economía es un árbol y un árbol si tú quieres llegar a una rama de hasta arriba pues tú no tienes que pasar por el tronco empezarás por una rama y vas subiendo 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 pues imagínense que la última rama es generar microprocesadores pues para generar microprocesadores necesitas toda una serie de industrias tanto para tener materias primas o importarlas como para saber trabajarlas y poder llegar a esa clase de industrias entonces si nosotros no tenemos o no vamos creciendo en estas industrias para llegar a industrias más complejas o nuestro crecimiento económico va a seguir siendo bajo que es algo que sí entendió Corea del Sur y que justo al darse cuenta que su producción no era diversa no era compleja empezaron a elaborar productos cada vez más complejos un poquito más complejos un poquito más complejos hasta que vemos la economía que tiene el día de hoy supongamos que hay un país en el mundo que produce absolutamente todos los bienes todos los que pueden existir pues su mapa de producción sería algo como esto por colores podemos ver que se refiere a diferentes industrias minerales son de color azul maquinaria es de color azul minerales es de color café maquinaria es de color azul electrónico es como de un azul claro vehículos es morado pero supongamos que hay un país que puede producir todo así se vería un mapa de lo que se puede producir y como verán hay círculos más grandes y otros más chicos eso tiene que ver con el tamaño en la economía internacional pero tiene sus ramas es decir ese producto como les decía imagínense que para poder llegar al que está señalado por minerales pues tengo yo que pasar por ciertos productos y procesos y por ciertos conocimientos para poder trabajar esos minerales o para poder trabajar microprocesadores pues este es el mapa de producción de México tenemos muy pocos sectores muy poco diversificados es decir nosotros no vemos muchos puntitos de colores pegados esa es la intuición que nos muestra esto tenemos un círculo bastante grandecito morado al centro que es justamente la producción de automóviles pero no tenemos nodos no tenemos clústeres de puntos es decir no tenemos industrias interconectadas que permitan diversificar la economía de nuestro país y tener mayores procesos de crecimiento económico pero lo que hace también el análisis con la economía de la complejidad es que también elaboran mapas y se genera información para decirle a cada país qué es lo que podías producir qué es lo que puedes generar como país para tener mayor diversidad y que a partir de esos puntitos es como si desbloqueas alguna misión en un juego de video pues vas a tener acceso a nuevos pues es lo mismo que ocurre aquí el problema es que tenemos una economía muy poco diversificada muy poco compleja y no nos está permitiendo generar productos mucho más caros y aquí pongo algunos de los ejemplos lo que podemos hacer lo que nos indica esta teoría económica estos resultados es que estos productos que ustedes ven son los que tendríamos que estar buscando generar que sabemos cómo hacerlos que tenemos el capital humano y las inversiones para hacerlos y que podríamos hacer para que nos abran nuevas industrias y tener mayor crecimiento económico y como verán viene de forma muy detallada porque además trabajan con la la notación de las cuentas nacionales de la ONU en temas del comercio maquinaria soldadoras eléctricas hornos industriales eléctricos esmeriladores papel transparente láminas de acero de más de 600 milímetros o sea imagínense la 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 qué tan específico es esta clase de análisis instrumentos de medición tornos y máquinas para probar la mecánica de los materiales esto es lo que nos recomienda la teoría como país es una son algunas de muchas industrias y además viene pues la base de datos indica cuál es lo que más nos conviene producir qué es lo que menos y a partir de poder producir esta clase de bienes y de bienes podremos desbloquear nuevas industrias y le generarán mayor crecimiento económico esto hablando como México pero como les decía este nivel desagrega de forma muy interesante para que nosotros podamos entender qué ocurre también a nivel local nosotros sabemos que ya no son los países los que compiten en el mercado internacional son las ciudades y las ciudades entendidas como zonas metropolitanas la actividad económica no entiende de divisiones políticas en la ciudad de México pues no solamente somos el distrito federal es decir esta visión metropolitana es algo que necesitamos llevar a nuestras propuestas porque además es algo que los análisis internacionales están generando y vean qué complicación cuando me puse a analizar los datos que tenemos pues vieron la matriz bueno el mapa de producción de México pues en la ciudad de México estamos un tanto peor por ciertas cuestiones explicables la ciudad de México sobre todo el nodo central que es el distrito bueno la ciudad de México como entidad pues estamos dirigidos a una pues una economía de servicios no producimos para exportar bienes eso ocurre más bien en la periferia en la zona metropolitana en los municipios del estado de México pero esto es lo que nos propone esto es la clase de producción que nos propone porque además cuando vemos por entidades algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que el pues la demarcación territorial que genera la mayor cantidad de exportación es decir quien más exporta en la ciudad de México pues la verdad a mí me pareció este muy interesante pues no es alguna de esas demarcaciones que nuestra intuición podría decirlo es milpa alta milpa alta es la demarcación territorial que más exporta en la ciudad de México vista como entidad pero otra vez para diversificar nuestra producción visto como zona metropolitana lo que nos recomienda la economía de la complejidad es incentivar esta clase de industrias aparatos eléctricos de encendido minerales de los metales preciosos aparatos de radar productos de panadería como verán hay algunos productos que son mucho más complejos que otros aquí esto está ordenado para ver cuáles tienen un mercado más grande cuadros para control o distribución asientos de automóviles y desperdicios y desechos de cobre ustedes dirán oye pero pues con esto ya vamos a competir con Silicon Valley con Tel Aviv no 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 para nada pero esto lo que nos va a permitir es desbloquear nuevas industrias económicas y que más personas tengan acceso a mejores salarios en sus trabajos entonces a manera de conclusión lo que necesitamos en la Ciudad de México es dejar de pensar en ideologías y empezar a buscar dentro de la teoría dentro de los expertos de los académicos qué es lo que nos están comentando y qué es lo que nos están recomendando generar viene una evolución en en México sobre bueno en la teoría económica sobre dejar de ocupar interpretaciones y testearlas probarlas con método científico para ver qué es lo que podríamos hacer pues como conclusiones porque la intención justamente de nuestro laboratorio es qué podríamos hacer qué podríamos hacer para que nuestra ciudad le vaya mejor en cuestiones económicas por supuesto como siempre vamos a estar expuestos a los ciclos económicos y a las externalidades que incluso vienen de otros países pero qué es lo que podríamos hacer para que funcione mejor porque al final la ciudad de México sigue siendo el motor de crecimiento del país sigue siendo una de las entidades más grandes en cuestiones nominales en cuestión de 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 producto pero también es una de las entidades donde tiene una mayor acumulación de capital humano una mayor acumulación de conocimiento es la principal tenemos las universidades públicas más grandes en nuestra ciudad tenemos los los centros de investigación más grandes tenemos muchas empresas y muchísimas universidades privadas que están haciendo una gran lucha para generar un mayor un mejor capital humano entonces qué es lo que nosotros recomendamos a partir de el estudio de la economía de la complejidad primero incentivar industrias con el mayor índice de complejidad para México y para la ciudad de México no vivimos aislados en la ciudad de México no somos un país somos una entidad entonces hay que ver cómo nos podemos coordinar con lo que se requiere de México para que la ciudad de México como zona metropolitana lo produzca y lo exporte necesitamos vincular a los universitarios graduados y al gobierno porque cuando una un joven talentosísimo tal vez egresado del Politécnico de la UNAM quiere abrir una empresa pues lo que normalmente hace es pues producir lo que lo primero que se les ocurrió lo que su familia hace hace mucho tiempo cuando lo que necesitamos ya es cierta producción de ciertas industrias y algo muy específico entonces estos jóvenes tienen que estar incentivados a que produzcan en estas industrias desde la constitución viene planteado el Instituto de Emprendimiento de la Ciudad de México y ahora que el gobierno federal quitó todo el apoyo a los emprendedores a nivel federal es el momento para que la Ciudad de México retome esta propuesta que viene en la constitución y que aún no sea materializado que generemos como país como entidad créditos en industrias estratégicas para la Ciudad de México que haya una visión metropolitana porque obviamente en la Ciudad de México pues ya no tenemos espacio para naves industriales en la entidad Ciudad de México pero hay espacio en la zona metropolitana y que podríamos ocuparlo para generar un motor de crecimiento económico que le sirva a nuestro país y eso por un lado porque hay otras estrategias un poco más directas sobre el cómo poder producir bienes más complejos y esto yo lo titulo o sea las investigaciones que yo realicé justamente antes de cuando trabajaba yo en la UNAM era sobre políticas de atracción retención y generación de capital humano en la Ciudad de México desgraciadamente estamos viviendo un momento donde pues en la Ciudad de México y en México en general pues está prestando a pues dar ya títulos universitarios casi casi aunque tengan muy poca calidad los estudios entonces todos los modelos de crecimiento económico que están tronando porque dicen oye pero tenemos más licenciados y más ingenieros pues sí pero no con la misma calidad no con la misma calidad de otros países entonces lo que necesitamos es asegurar la calidad del capital humano no nada más darles un título de licenciado o de ingeniero o de doctor o de maestro sino que valga la pena los estudios que tenga rigor técnico y académico los planes de estudios para esto lo que proponíamos en las investigaciones realizadas era el papel relevante de los parques científicos es decir estos parques industriales pero enfocados en empresas de alta tecnología justo como ocurrió en Silicon Valley en Silicon Valley pues el origen fue un espacio de terreno muy pequeño dentro del campus de la Universidad de Stanford que se me prestaron a investigadores a jóvenes que todavía ni se graduaban pero para generar computadoras necesitamos retomar ese modelo centros de investigación triple hélice es decir generalmente hacemos que cada sector trabaje de forma independiente el gobierno el sector privado y las universidades necesitamos que se junten que se junten estos tres sectores y que no pues sea tú pones la lana y yo pongo a la gente y yo pongo el terreno no, no, no o sea que interactúen de forma activa estos dos sectores uno de los ejemplos fue el Radar Lab de MIT que justamente generó una buena cantidad de innovaciones para para el gobierno de Estados Unidos pero estos productos después se volvieron asequibles a la población en general aumentar la vinculación con universidades extranjeras necesitamos mandar a nuestros jóvenes a las universidades de la extranjera que aprendan y que vean los conocimientos que vean lo que está ocurriendo y no estoy pensando solamente en Harvard o MIT estoy pensando en algunas de las mejores universidades del mundo como el Instituto Weisman en Israel es decir universidades que tienen una calidad muy alta con muchos ganadores de premios Nobel dando clases pero que no precisamente tiene que ser Harvard o MIT por supuesto si los mandamos sería maravilloso pero hay que diversificar el conocimiento y que estos jóvenes puedan regresar a la ciudad de México para generar una innovación a partir de estas dimensiones aumentar el gasto en investigación desarrollo e innovación tanto público como privado que es una cuestión que se viene trabajando desde mucho tiempo pero que no lo hacemos ahorita estamos en el 1.2% del PIB cuando países por ejemplo como Israel tienen el 4% corporaciones de inversiones es decir empresas público-privadas que vayan al extranjero que hablen con Intel que hablen con Google que hablen con empresas Lockheed Martin y que traigan a investigadores capitales e inversiones a la ciudad de México la zona metropolitana y por último uno de los casos más importantes es como en Israel que es uno de los nodos de innovación del mundo pues el gobierno junto con algunos empresarios hicieron un un guardadito digamos de dinero que después fue creciendo porque lo invirtieron en empresas muy redituables pero que estaban en procesos pues apenas de crecimiento o sea que todavía no 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 crecían de forma exponencial entonces esto fue lo que generó todo el el ecosistema de innovación de Tel Aviv que pues en Israel es el segundo país que tiene más empresas en la Nasdaq que es la empresa que cotiza que es la bolsa de valores que cotiza empresas de alta tecnología entonces no es Alemania no es China es Israel quien tiene más empresas y hay que ver estos ejemplos internacionales para retomarlos en la Ciudad de México y hacer pues un proceso de crecimiento económico que nos permita dar más que nos permita dar bienestar a nuestra sociedad porque además lo que podemos generar con esta clase de procesos económicos es generar más ingresos tanto públicos como privados para dar mejores servicios y pues de mi parte sería todo muchísimas gracias Julio muchísimas gracias Gerardo y que a sus órdenes muchas gracias Erick muy interesante y pues como siempre preguntar si tienen alguna pregunta para nuestro expositor aquí ya estoy viendo ya tenemos algunas quisiera empezar por cederle el uso de la voz a Jorge Portales para que haga su pregunta adelante a ver si pueden abrir el micrófono de Jorge Portales por alguna situación este Jorge no ya está Jorge listo gracias buenas tardes Erick interesante la plática me salió una duda se enfocó todo mucho en producción no en servicios la parte de economía todos los mapas y te lo digo porque por ejemplo Panamá Panamá vive del canal y mira que les produce hay barcos que te pueden pagar el que más ha pagado son 900 mil dólares por cruzar entonces es servicio porque simplemente es el que cruces no es un producto tiene plátano y otras cosas pero eso es lo importante y no vi servicios ahora la ciudad pues los gobiernos últimamente se han esforzado en desaparecer toda la industria en la ciudad queda un poco en Vallejo pero Loreto Peñapobre todo lo demás ha desaparecido que podríamos hacer ahí para tener producción gracias muchas gracias Jorge ahora Rafael Camacho si le abren su micrófono por favor hola que tal me escuchan perfecto adelante Rafael oye creo que es un muy buen diagnóstico el que nos presentas sin embargo creo que falta también los ejemplos de intentos que hubo por hacer economía de alto nivel en la ciudad de México y en el país y que fue bloqueado por el tipo de gobierno que tenemos acuérdate que en el año 2001 por ahí se quería hacer la ciudad de la salud y ya se tenían los terrenos ahí detrás de TV Azteca y los inversionistas le tuvieron miedo a López Obrador y retiraron su inversión o por ejemplo cuando se hace el fusionador en Didac en Francia el fusionador atómico México decide no participar en tecnología de punta entonces yo creo que está bien el diagnóstico pero faltan para efectos del pan los ejemplos los ejemplos gracias Ericka gracias ahora si le pueden abrir el micrófono por favor a César Alberto Liera sí muchas gracias por la plática también mi pregunta es sencilla mencionaste al último como unas conclusiones de lo que sería apoyar y veo que mencionaste mucho la parte de la investigación científica en el hecho de cómo lo podemos hacer porque vemos ahorita también prácticamente el gobierno actual a nivel nacional está queriendo desaparecer de hecho se hizo muchos fideicomisos para las cuestiones de ciencia muchos científicos de hecho se quejaron de cómo era posible el medio ambiente tecnología etcétera tiene que ver con la pregunta anterior entonces cómo nosotros como partido no sé si existe esa figura de decir ah mira estos son los investigadores azules o no lo sé que están promoviendo las cuestiones de ciencia y tecnología que atrae sobre todo mucho a la juventud y puede ser este un nicho pues bastante fuerte no tanto para votaciones o tanto para proyectos entonces no sé qué existe en cuestión de investigación científica con nosotros gracias adelante Erick muchas gracias Julio pues contestando primero a la pregunta de mi estimado Jorge Portales bien comentas hay proyectos de 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 inversión en infraestructura que se pueden catalogar dentro de los servicios y que generan crecimiento económico no podemos ver también el caso de Singapur y que a partir de su puerto y de buenas políticas públicas empezaron a crecer y que ahorita son unos titanes aunque es un territorio bastante pequeño la cuestión yo creo pues es como mi interpretación es que generalmente se advierte aunque no creo que sea correcto el análisis pero siempre se comenta que lo que falta es dinero no o sea siempre se dice es que no hay dinero para infraestructura para inversión y luego vemos que sí que además invierten en cosas que no deberían de ser pero aquí lo que yo intento encontrar con este análisis es que deberíamos de ver deberíamos de encontrar un un punto que nos permita destrabar todo lo demás o sea que podríamos hacer a partir de políticas públicas que incentiven el crecimiento económico que ayude a múltiples cosas que ayude a disminuir la delincuencia que dé mayores ingresos a la población que reduzcas desigualdades pero con incentivos de mercado que generes más proyectos de inversión y justamente es algo que se llegó a intentar en el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México iba a ser el motor de crecimiento económico del país y no se diga de la zona centro de México e incluso dentro del PAN en las propuestas anteriores nosotros veíamos que el terreno del antiguo aeropuerto podía funcionar justamente como un parque científico porque tenías acceso al sur el norte con las universidades como Politécnico al norte la UNAM al sur pero que ahí era un punto donde se podía concentrar justamente toda esta interacción y que si se le invertía podía funcionar creo que tiene que ver mi siguiente comentario con las tres posturas que me hace favor de hacer don Jorge Rafa y César pareciera que hace falta no solamente voluntad política porque la voluntad política ya sabemos que los gobiernos que hemos tenido dentro de la ciudad no la tienen ellos tienen el incentivo a generar los recursos públicos para mantener a sus estructuras clínica no para hacer infraestructura no para ser subsidiarios sino para seguirlos manteniendo en esa situación y que más voten por ellos pero creo que lo que deberíamos de hacer es me comentaba don Rafael que ejemplos podríamos observar que ejemplos podríamos ver tal vez de otros países para que en la ciudad de México pudiese funcionar esta clase de cosas pues mire don Rafael a mí lo que me llama la atención es que este es un momento clave donde alejándome un poquito de lo que estamos observando en este momento la ciudad de México se encuentra en una fase donde se encuentra más en riesgo el bastión histórico de el PRI llámese PRD llámese morena para que otro partido pueda gobernar en la ciudad de México entonces creo que lo que nosotros debemos de hacer es que la comunicación que generemos sea lo suficientemente atractiva para decirle a la gente primero pues que nosotros compartimos los sentimientos y lo que ocurre y después cómo llegando a una mayoría en el congreso cómo ganando una jefatura de gobierno impulsaríamos estos proyectos pero creo que la mejor forma de hacerlo es hacerlo de forma seria o sea desde ahorita trabajar arrastrar el lápiz encontrar ciertas coincidencias en lo que ahorita estamos observando en el laboratorio de ideas y que el día de mañana cumplamos creo que es algo que siempre le falla a todos los partidos políticos incluyendo a nuestro que proponemos mil cosas pero que cuando llegamos al poder una de dos o no queremos hacerlas o en realidad nunca pudimos hacerlas entonces creo que la mejor forma de hacerlo es arrastrar el lápiz entender qué es lo que va a funcionar y por qué un aeropuerto le puede servir a una chica que quiere buscar trabajo a un joven recién graduado a un médico o sea por qué esa clase de infraestructura le puede servir a cualquier tipo de persona y que no solamente le va a servir a los que trabajan ahí sino que va a haber una pues que va a permear los beneficios de esa infraestructura para los demás sectores y comentaba César de que vivimos en una situación muy complicada donde se está reduciendo casi aniquilando el presupuesto en innovación ciencia y tecnología incluso el tema del CONACYD muchos investigadores están quejando pero aquí la cuestión es que nosotros deberíamos pues comentar que eso las cuestiones de ciencia y tecnología sí fueron una prioridad en los gobiernos del PAN sí fueron una prioridad no se llevó a lo que se hubiese gustado pero sí fueron una prioridad entonces ¿qué clase de propuestas vamos a hacer nosotros para que esas personas sobre todo los científicos puedan voltear a ver Acción Nacional y digan pues voy a apoyarlos a ellos porque ellos sí le van a apostar a la ciencia y tecnología yo creo que justamente ese es el reto perfecto pues hacemos una última ronda de preguntas si les parece sobre todo para ser respetuosos con la obra tengo Rubén Ochoa adelante Rubén por favor ¿qué tal? buenas tardes Eric pues comparto parcialmente tu visión con respecto al comparativo con otros países no estoy totalmente de acuerdo en hacer un comparativo con Corea porque son otras circunstancias eso trae yo casi pero es un buen ejemplo de lo que se pudo hacer yo quiero hacer una remembranza de cuando precisamente el PAN era el gobernante que tenía estaba en el poder y hubo un plan un programa muy muy exitoso que fue las incubadoras el apoyo a las incubadoras yo creo que hay que establecer dos canales importantes uno es cuando hablamos de tecnología y otro hablamos del desarrollo tecnológico creo que nosotros lo que tenemos que hacer para que realmente tengamos impacto es ayudar a los jóvenes ayudar a los jóvenes desde ahora hay un programa muy interesante que se llama ProEmpleo que precisamente apoya a los jóvenes y yo creo que debemos de trabajar ya en ello ayudando a los jóvenes gracias perfecto pues una pregunta más de Carlos Díaz adelante Carlos Buenas noches a todos estimado secretario buenísima tu exposición este rapidísimo en tu experiencia como docente en la experiencia que tienes en la UNAM que sé que tienes y como economista ¿qué tan viable o qué tan descabellado es hacer una especie de joint venture con una universidad de prestigio internacional pero para traérnosla para acá e instaurar un campus que amplíe la oferta a muchos más estudiantes de nuestro país en lugar de invertirlo tal vez no sé en un proyecto como los que vemos ahora que tiene el gobierno federal no hablando tal vez nada más a nivel ciudad ¿es eso viable o es mucho más costeable estar invirtiendo en becas o en proyectos como el Conacyt para mandar a nuestros estudiantes al extranjero y ver si en algún momento dado regresan a traernos ese capital intelectual al país muchas gracias y felicidades como siempre adelante secretario muchas gracias Julio pues contestando al comentario de don Rubén Ochoa le da el punto fundamental que justamente es apoyar a los jóvenes pero es apoyar a los jóvenes solamente por apoyarlos no sino porque tienen ciertas características que les permite ser mucho más innovadores mucho más disruptivos y mucho más arriesgados un joven que está acabando su maestría o su doctorado en alguna ingeniería que todavía no tiene familia que no tiene hijos le permite ser mucho más arriesgado entonces uno de los patrones que nosotros observamos en las investigaciones que realizábamos antes era que pues ciudades como Silicon bueno regiones como Silicon Valley como Boston y como Nueva York eran las zonas metropolitanas más innovadoras del mundo a partir de una variable que nosotros ocupamos pues lo que tenían de común denominador era justo que apoyaban a los jóvenes pero a partir de también comentar que los productos que tenían que generar estos jóvenes fueran importantes para el mercado o sea que no hicieran investigaciones tal vez como les prometo que lo llegué a observar en Conacyt que era sobre una lavandería en algún punto de la ciudad o sea eso está muy bien siempre y cuando aplique para el mercado o sea que tenga un desdoblamiento económico y así a los jóvenes se les tiene que apoyar sin duda alguna no solamente el gobierno sino también las universidades prestando sus instalaciones prestando su equipo y los empresarios que justamente en universidades como Stanford los empresarios van a dar clases a la universidad y de ahí sacan a sus alumnos más destacados para ofrecerles un trabajo ese es como el círculo que se va generando creo que aquí el tema es cómo vamos a generar este círculo porque ya lo podemos observar de otros países pero tal vez es lo que falta aquí y por último la pregunta que comenta mi estimado Carlos pues eso mi querido Carlos fíjate que yo tuve un un coraje bastante grande cuando estábamos en la Comisión de Hacienda con el con el entonces presidente de la Comisión de Hacienda Andrés Ataide porque tuvimos una una sesión de trabajo con entonces el secretario de desarrollo económico Salomón Chertoripsky y estaban dando el anuncio que el único que el único campus en América Latina del MIT se iba a ir pero a Guadalajara ahorita hay un campus del MIT en Guadalajara y mi mi desesperación era porque eso no se vino a la Ciudad de México o sea tampoco es como que estemos atascados de ofertas de este tipo o sea porque esto no se trajo a la Ciudad de México entonces yo honestamente no 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 he revisado qué es lo que convenga más si mandar estudiantes o hacer aquí campus pero creo que siempre como lógica general ayuda a algo mixto ¿por qué no tenemos aquí un campus de una de esas universidades que pueda dar albergar a ciertos estudiantes pero también que estos estudiantes son los que ya fueron y vinieron y que aquí tienen un campus para poder desarrollar sus innovaciones entonces yo creo que sería mi respuesta que dio Carlos digamos sobre eso muy bien secretario para despedir esta sesión quisiera darle la palabra al doctor Gerardo Ángeles adelante Gerardo si muchas gracias Julio pues solo me reza agradecer a todo su presencia muchas gracias a Eric por brindarnos esta plática y sobre todo por hacerla tan objetiva hacia la Ciudad de México gracias a Julio por la moderación y miren ya nada más les tomo un minuto es para para reforzar el tema del examen que sigue habiendo por ahí algunas dudas y de la evaluación solamente reiterar el tema de los equipos quien pueda formar equipos adelante puede formar equipos hasta de 10 personas pueden ser de 3, 4, 5 hasta de 10 personas quien no está interesado en formar un equipo puede hacer su tema de manera individual y las personas que hagan su tema de manera individual simplemente lo envían al correo el documento y es lo que solicitaríamos quienes hagan equipo si tendrían que presentarlo ya sea enviándonos su video o bien participando en la sesión que vamos a tener de ponencias sale entonces esto para agilizar un poco más las cosas se vale trabajar de manera individual elaboran su documento y lo envían y con eso satisface quien quiera trabajar en equipo puede ya sea o elaborar su video o bien presentar en las sesiones de presentación que vamos a tener esperemos que esto ayude un poco a ir solventando las cosas y hacerlo más más ágiles y bueno es todo de todas formas seguimos abiertos a cualquier comentario al respecto y nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su presencia y nos vemos el próximo miércoles de nueva cuenta con la presencia del doctor Miguel Sequel no el doctor Derbez el doctor Derbez ah este miércoles perdón el doctor Derbez este miércoles el doctor Derbez ok de acuerdo muchas gracias a todos y buenas tardes perfecto